Como lo habíamos anticipado con Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403. Bueno, porque se viene una jornada interesante en el barrio Maggiore y él nos va a contar. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes Claudio. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Haciendo cosas permanente. El jueves 23 de la semana. Justamente en esos días que hay el Día del Peluquero. Día del Peluquero, ¿es verdad? Exactamente. Y justamente lo veníamos hablando con los alumnos y la profesora nuestra del Centro de Formación Profesional, más Susana González, que me pidió disculpas porque me iba a acompañar hoy, justamente tuvo un problemita de último momento. No importante, era un problemita de salud de la familia. Y justamente que ella está a cargo del área de educación y social en todos los barrios comunitarios. Y nosotros tenemos el curso de peluquería en el barrio Maggiore, ¿no es cierto?, en el Centro Comunitario. Hay 30 alumnas que se están preparando para, bueno, a futuro, a fin de año, recibirse en todo lo que es los saberes de peluquería. Y, bueno, obviamente que decidimos hacer una jornada en celebración del Día del Peluquero, el día jueves 23, que va a empezar a las 11 de la mañana, hasta más o menos las 17 horas. Esta jornada va a contar con todo lo que es, todo lo que van aprendiendo y lo que han aprendido hasta ahora, lo que han desarrollado, ¿no es cierto?, con distinta gente también que va del barrio y va a hacerse cortes y todo eso. Bueno, lo que se va a mostrar es todo lo que aprendieron, van a hacer tintura, van a hacer peinados, va a haber gente que va a hacer maquillaje también, va a haber gente de nuestro centro del curso de manicuría, también atendiendo las manos. O sea, va a ser una jornada muy completa, ¿no es cierto?, para que toda la vecina, la gente de Maggiori y también de la Movediza, porque está muy cercano, vayan a disfrutar de esta jornada. Quiero recalcar algo, Claudio, todo esto es gratuito. Todo gratuito. Todas aquellas personas que quieran... Déjense crecer el pelo hasta ese día. Sí, 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 totalmente. O aquellos que quieren hacerse una tintura, un peinado, baño de crema también, ¿no es cierto? Bueno, todo esto y en forma gratuita se va a hacer de forma de festejar un poco el tema del Día del Peluquero y un poco el municipio, ¿no es cierto?, también con quienes lo organizamos, darle a la gente en ese día un agasajo especial para que se pueda celebrar justamente el Día del Peluquero. También va a haber la gente que hace... Hay un taller de repostería donde van a hacer masitas y eso. O sea que la gente puede ir temprano. Sí, sí, completo porque aparte pueden ir... ¿Se puede llevar el mate? Se puede llevar el mate, el equipo de mate, estar ahí. Y después va a haber una charla a cargo de un profesional, ¿no es cierto?, de peluquería, donde va a ser un tipo atelier, ¿no es cierto?, a hablar de todas las últimas novedades en cuanto a todo lo que es la parte de peluquería, lo que se viene, los nuevos productos que van apareciendo. Bueno, todo eso lo vamos a organizar este jueves desde las 11, que recuerden aquellos vecinos o no, o los que quieran ir a participar, ¿no es cierto?, es en el centro comunitario del barrio Maggiore, en pleno corazón de Maggiore. Sí, señor. Desde las 11 hasta las 17 horas, donde vamos a estar ahí, seguramente el intendente se va a dar una vuelta también con algunas autoridades más, acompañar más que nada este envión que tienen las alumnas para que se sientan también respaldadas por las autoridades. Y por cierto, una jornada especial para nosotros porque de pronto hacemos un evento en este barrio y que nos permite también desarrollar para el año que viene todas las actividades educativas que vamos a hacer en el centro comunitario. Manicuría va a hacer un curso que también va a estar ahí y algún otro también que ya lo estamos planificando. Bueno, así que recordemos, el jueves que viene, desde las 11 hasta las 17. Desde las 11 hasta las 17 horas, vayan con los chicos también porque se les pueden hacer cortes, ¿no es cierto?, y aquellas mujeres que se quieren maquillar o que se quieren hacer las sueñas, es todo completito. Qué bueno. Pueden salir nuevas ahí directamente. Todo, salen como nuevas. Exactamente. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudio, nuevamente. Daniel López, así que una muy buena propuesta, totalmente gratis, Barrio Maggiore, ahí en el centro comunitario del Barrio Maggiore, el próximo jueves a partir de...